La medianoche del sábado en la carretera Agua Prieta-Cananea, kilómetro 3.5, un autobús de pasajeros de la marca Buscar, de color blanco de la línea turística Poshoshos Tours, cuyo chofer se dio a la fuga, impactó por un lado a un auto que llegaba a la gasolinera que se encuentra en el lugar. Los dos autos involucrados realizaban maniobras de ingreso a la gasolinera. El autobús golpeó a un Toyota Corolla de color arena con placas de circulación ULA 1491 para el estado de Querétaro, conducido por Eduardo Silva, de 50 años de edad, quien quedó atrapado en el interior. La víctima también resultó con traumatismo cráneoencefálico severo y fractura de rótulas en ambas piernas, siendo trasladado primeramente al Hospital del IMSS, luego al Hospital Latino y el domingo a la ciudad de Hermosillo, ya que se temía por su vida. También resultaron lesionados, aunque más leves, Pedro Román Miranda Saucedo, de 30 años y Estela García Ramírez, de 38, ambos policontundidos, César González Cruz, de 38, con herida cortante en ruto a la izquierda, y José Aurelio Lara Carvajal, de 28 años, con dolor abdominal. Para AbsonTV Noticias, Alejandra Ibarra.